Salva. Sí, 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 tranquilo. Muy buenas noches. Don Luis Miguel Carrión, os atiende en rueda de prensa. Tenemos la cortesía de los míos de Soria, un compañero de Córdoba que dice las preguntas, cuando queráis. No, no, desde luego que no. La verdad que la primera parte hemos estado mal, sin balón y con balón. La segunda, creo que estábamos empezando a estar un poquito mejor, pero ha llegado el penalti y ya el equipo se ha descompuesto, nos ha costado estar con balón, hemos estado incómodos y no, el equipo no está bien. ¿Cuál es la valoración mental del equipo? ¿La potencia física y la productiva o futbolística, más o menos la mental? Bueno, al final hay que levantarse de todo, yo creo que hay que estar vivos ya, porque es que no hay tiempo, tenemos una posibilidad muy grande de estar arriba y no podemos regalar partidos así, yo creo que hay que estar mentalmente fuertes, es una suerte estar en un club como el que estamos, pero hay que aprovecharlo domingo a domingo, no se pueden desperdiciar ocasiones como la de hoy. La valoración mental, pues bueno, el equipo no ha estado bien hoy y lo que sí que sí es, pero es que el domingo que viene esté bien. Sí, la primera parte han tenido ellos más el balón, no hace falta decir lo que se ha visto. La segunda hemos salido desde mi punto de vista algo mejor, se nos veía más cómodos en el campo, mejor con balón, pero ha llegado el penalti y a partir de ahí no hemos sabido reaccionar, hemos intentado seguir teniendo el balón, pero no hemos quedado peligros prácticamente, así que tampoco se puede decir nada más. Hoy hemos visto a Mister Omnomancia seguramente distinto al de las últimas semanas, no sé si a usted lo ha sorprendido. Bueno, yo vi el partido contra el Girona y tuvieron también bastantes ocasiones, lo que pasa que al final ha estado jugando con equipos que se meten atrás, que le salen a la contra, yo creo que les cuesta más así. Es un buen equipo en Omnomancia, no hace falta que se diga, porque tiene muy buenos jugadores, quizá hoy nosotros deberíamos haber estado mejor en la presión defensiva para hacer autocrítica y han estado demasiado cómodos para lo que a mí me gusta y bueno, es un buen equipo, al final si dejas a un buen equipo jugar, pues tienes problemas. ¿Hasta qué punto todo el tema extra deportivo que ha arrastrado la semana ha podido influir en el rendimiento del equipo? Bueno, yo es que creo que las cosas extra deportivas al final influyen, depende de cómo sea cada uno, si hay algunos que les puede sentar mejor, otros peor, yo creo que el resultado tampoco tiene nada que ver un poco con lo extra deportivo, creo que el equipo no ha estado bien, incluso con balón, que es lo que yo achaco un poco más, porque al final es lo más importante que nosotros sabemos hacer, tener el balón, no lo hemos tenido y tampoco tiene nada que ver lo extra deportivo con eso. ¿Cómo se hace creer a la gente después de lo que ha visto y con la afición? Pues hombre, yo creo que el Córdoba tiene una afición muy buena, que siempre confía en su equipo, es un buen equipo, yo no me cansaré de decirlo, estoy convencido de que es un buen equipo, en días como hoy, pues es cuando hay que hacer autocrítica, está claro, pero es cuando más positivo se tiene que estar, yo tampoco puedo convencer a todo el mundo, pero sí que domingo a domingo pues hay que tratar de convencerlos, el domingo tenemos otro partido importante contra el Jaén y es el momento de convencer a la gente, al final hay que dar para poder recibir. Vale, muchas gracias. Gracias. Venga.